Y ahí, o sea, en los intermedios es cuando te dicen, oye, te pasó esto. Sí, pero por más que te digas, cuando tú estás cegado, porque te comió el pánico escénico, por más que te digan las cosas, tú no las captas, no las puedes hacer. ¿Por qué? Porque no sé si has soñado que es una pesadilla o algo y no puedes correr, no puedes moverlo. Sí, para mí sí te sueño. Exactamente, eso no te pasa. O algo muy parecido, que te engarrotas más bien. Y también te pasa con el coraje, o sea, te cega en cierto modo. Pues fíjate, cuando uno está concentrado en la pelea, el coraje lo implementas o lo sacas de otra manera. ¿Cómo? Digo, con otras palabras. Usted lo va a dar una chinga en este cajón para que se le quite. Entonces, de esa manera tú manejas ese coraje que traes. Y de una manera que cuando lo golpeas o que le haces una finta y golpeas por otro lado, ahí sacas el coraje y con eso le dejas bien claro quién es el que realmente manda a Riverdale. Y a la hora de monitorear, o sea, acaba el round, llegas y ¿qué sucede ahí en ese intermedio cuando estás todo...? ¿Cuando ya terminan la pelea? No, o sea, entre los rounds, pues. Pero, o sea, ¿a qué te refieres? O sea, te sientan y te empiezan a hablar, te arreglan, te empiezan... O sea, ¿en ese momento qué se siente estar activo pero estar descansado y tratando de ver qué vas a hacer? Pues no descansas, no descansas realmente. O sea, te recuperas, sí, te recuperas de tanto ajetreo, tanto desgaste que estás teniendo en la pelea. Pero ahí realmente, o sea, todo el mundo se cansa. Todos, todos los van a cansar por más condición que traigas. La diferencia es que la manera de recuperarte, eso es lo que hace la diferencia del atleta. O sea, tú llegas descansado a la esquina y ahí te recuperas porque te relajas un poquito. O no te relajas, pero sí... Pero no te enfocas en nada. O sea, aquí llegas, escuchas todo lo que te decías en el servicio público. Sí, porque en tu esquina... ¿En qué estás enfocándote en ese momento? Tu esquina, estás escuchando a tu esquina. En este caso, pues toda la vida fue mi familia, fue mi papá y mis hermanos. Yo escuchaba lo que me decían ellos. Me decían, vas muy bien, haz esto, sigue haciendo esto, sigue haciendo otro. O sea, o... Y eso me relajaba mucho y me abría más, más, más espacio en mi mente para hacer cosas. Pero cuando me dicen, hay que apretar, cuando me dicen, hay que apretar, es que la pelea está pareja o vamos perdiendo. Sí. Entonces, en ese momento uno, pues, le entra la presión de que vas perdiendo, pero a la vez tienes que mantener la calma, pues. O sea, son muchos, no tienes idea de tantos sentimientos. Mucha emoción ahí. En mucha, hay emoción, hay, este, hay, te puedes, te puedes hasta bloquear tú mismo, pues, entonces... Tienes que controlar un éxtasis así, o sea... Es una, es un control de sentimientos que no tienes necesidad de todo lo que, lo que desgasta al boxeador. Y que, ah, ganar el primero, no, está que fácil. No, no sabes todo lo que trae adentro uno cuando, cuando, cuando vas a... Cuando ya ganas, pues, hombre, te relajas y sueltas todo lo que... ¿Cuando ganas de que te hagan la batalla o cuando ganas de noquear? No, de cualquier manera. De cualquier manera. Claro, conforme vas aprendiendo en tus peleas, ahora sí que uno, uno no es que admite el cabeza ajena, o sea, fregadazos es cuando entiendes, pues.